Carmen Cervera se muestra cabizbaja cuando se le pregunta por la demanda que su hijo Borja le ha interpuesto por un tema económico. A pesar de saludar con efusividad a la prensa congregada a las puertas del Museo Thyssen, la baronesa Carmen Cervera no pudo ocultar su tristeza. Hoy desayunamos con la noticia de que Borja demandaba a su madre por un tema económico, una nueva guerra que lo mantiene separado. De hecho la mala relación viene de antaño y Carmen ni siquiera conoce a su segundo nieto, fruto de la relación entre su hijo con Blanca Cuesta. Tras una reunión en el museo, en la que asistió doña Pilar de Borbón, Carmen se fue a comer a un conocido restaurante de la capital.